¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Buenos días, bienvenidos a la Lectio Divina. El día de hoy, Marta es santo, vamos a contemplar, vamos a meditar el Evangelio según San Juan. Pero antes, vamos a iniciar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, le damos gracias por este nuevo día. Le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine para poder comprender las palabras que nos quieras calar en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a entender que tu palabra es alimento diario para nosotros, para poder caminar día a día en esta vida terrenal, para poder llegar al cielo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hoy vamos a meditar el Evangelio según San Juan, capítulo 13. Es un poco largo, así que vamos a intentar leerlo completo. Tras decir estas cosas, Jesús se conmovió en su espíritu y dijo con toda claridad, En verdad les digo, uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros, pues no sabían a quién se refería. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba recostado a su lado en la mesa, y Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara de quién hablaba. Se volvió hacia Jesús y le preguntó, Señor, ¿quién es? Jesús le contestó, voy a mojar un pedazo de pan en el plato. Aquel al cual se lo dé, ese es. Jesús mojó un pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Apenas Judas tomó el pedazo de pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los que estaban a la mesa comprendió por qué Jesús se lo decía. Como Judas tenía la bolsa común, algunos creyeron que Jesús quería decirle, compra lo que nos hace falta para la fiesta, o bien, da algo a los pobres. ¿Todo bien, amor? Judas se comió el pedazo de pan y salió inmediatamente. Era de noche. Cuando Judas salió, Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Por lo tanto, Dios lo va a introducir en su propia gloria y lo glorificará muy pronto. Hijos míos, yo estaré con ustedes por muy poco tiempo. Me buscarán, y como ya le dije a los judíos, ahora se lo digo a ustedes. Donde yo voy, ustedes no pueden venir. Simón Pedro le preguntó, señora, ¿dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Jesús le respondió, ¿dar tu vida por mí? En verdad te digo, que antes de que cante el gallo, me habrás negado tres veces. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, el día de hoy me acompaña mi bebé. Vamos a contemplar y vamos a meditar, porque hay algo muy bonito de este Evangelio, que quizás yo, no sé si tú también te ha pasado, pero yo no lo había mirado, yo no había volteado mi mirada hacia este contexto. Me llamó mucho la atención cómo Jesús, cuando Juan le pregunta, ¿quién es? ¿Quién es el que lo iba a entregar? Jesús, ¿qué hace? Jesús remoja el pedazo de pan y se lo entrega a Judas Iscariote. Y un poco investigando sobre la tradición judía, resulta que esto solía hacerlo el dueño de casa, cuando tenía invitados, cuando tenía invitados en una cena, cuando tenía invitados en una cena, el dueño de casa lo que hacía era enseñar de amor, respeto y aprecio, remojaba el pan con sus propias manos y se lo daba a quien había al invitado. Pero era una señal, tomemos en cuenta esto, era una señal de respeto, de amor, de cariño. Era un acto sublime y humilde que tenía el dueño de la casa hacia el invitado. Entonces, esto me lleva a reflexionar muy profundamente en la misericordia de Dios. No lo hizo para, digamos, delatarlo, ¿verdad? Ante sus hermanos, ante los apóstoles. Si no lo hizo como último recurso para decirle... Porque, a ver, Judas Iscariote también era judío y sabía de las tradiciones judías, más aún como varón que era. Entonces, me parece tan profundo esto que Jesús, en su infinita misericordia, en un acto de amor, ya en la recta final de su estadía aquí en la tierra, le pide, con ese gesto, le dice a Judas cuánto lo ama. Le dice, te amo, te respeto, te quiero, te estimo. Piensa en lo que vas a hacer. Inmediatamente después de eso, de recibir el pedazo de pan, Judas dice, entra en él Satanás. Satanás entró en él. Luego tienen esta conversación. Jesús le dice, haz lo que tienes que hacer. Luego, Judas, hay algo muy interesante. Antes de irse, inmediatamente dice, Judas come el pan que Jesús le había dado, el pedazo de pan, y salió inmediatamente, y era de noche. Juan recalca estas palabras que nos deben llevar a reflexionar algo muy interesante. Como, veámonos en Judas. Quizás muchas veces al momento de meditar, quizás los misterios dolorosos, a meditar las horas de la pasión, nos hemos puesto en el papel de Judas. Sí, Señor, yo soy ese Judas que te traiciona todo el tiempo, Señor, yo soy el que te entrega, Señor. Pero contemplemos esto, y miremos más allá. O sea, cómo nosotros, antes de pecar, antes de caer, antes de nuevamente aflagelar al Señor, Él, en un acto de infinita misericordia, nos da una oportunidad, nos da un llamado, nos da ese llamado previo, ese grito de amor, decir, oye, espera, te amo, te amo, toma, te doy esto, no lo hagas, no lo hagas, no caigas. Pero pasa algo, nosotros ya enseguecidos con la soberbia, enseguecidos con el pecado, estando en estado de desgracia, sin confesarnos, sin nada, nos ciega. Y peor aún, que nos da igual, y nos comemos, nos llega, nos comemos ese pedazo de misericordia, por así decirlo, que el Señor tiene con nosotros, y caemos. Y caemos en una profunda tiniebla, en una profunda noche, como menciona aquí Juan, era de noche. Entonces, más aún que estamos en la semana más importante para nosotros los católicos, que es la Semana Santa, reflexionemos, que lleguemos a ser Viernes Santo reflexionando esto. Antes de decir, sí, yo te entrego, Señor, yo te vuelvo a entregar, yo, Señor, con mis pecados te flagelo. Recordemos que antes de caer, y de todo eso, Señor nos está dando un grito desesperado de amor, de misericordia, y que quiere, quiere que despertemos, quiere que no caigamos, nos quiere advertir. Nos quiere advertir porque nos ama, porque es misericordioso, porque es todo amor, todo amor. Así que, los invito a reflexionar esto, a que veamos a este Jesús misericordioso, que nos recuerda constantemente cuánto nos ama, que no nos quiere dejar, que no nos quiere dejar. Que nuestra Madre Santísima nos cura con su santo manto, y que nos permita no caer en desgracia. Mantenernos firmes hasta el final, y la meta final es el cielo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Amado Jesús, gracias por este Evangelio, que nos permites meditar este día. Te pedimos que nos ayudes a poder vivir profundamente esta Semana Santa, como tú quieres, para el bien de nuestra alma, con amor. Amado San José, también te pedimos que nos ayudes, que alimentes nuestra vida interior, con el amor de Jesús y de María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un santo y bendecido Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Nadie como Dios. Nadie como Dios.